A ver, en primer lugar, quiero señalar que esta presentación es parte de un proyecto mayor de investigación sobre la historia del turismo social que estoy llevando a cabo acá en Chile. Yo provengo del estudio del área de la historia social, de la historia de los trabajadores y a propósito justamente de esta historia del turismo, me encontré con este material que proviene fundamentalmente de prensa obrera de la primera mitad del siglo XX y fuentes vinculadas con el mundo empresarial, quienes desarrollaron revistas, folletos para promover, digamos, sus propios intereses y también dar cuenta de lo que podemos llamar una cultura del servicio. En el cruce de estas fuentes, organizé un pequeño estudio en este proyecto mayor que abordaba justamente la lucha de los trabajadores de hotelero y gastronómico por el reconocimiento profesional, por un lado, y específicamente en lo que me voy a concentrar hoy día en la lucha por la eliminación de la propina, muy en línea con lo que había señalado anteriormente a ver, el objetivo por lo tanto de esta presentación apunta a señalar algunos rasgos característicos del movimiento de trabajadores vinculado a la industria hotelera y gastronómica durante su etapa formativa entre 1920 y 50 y la importancia que tuvo justamente la lucha por el reconocimiento en ese proceso. Estudiar el mundo hotelero y gastronómico permite sin duda ampliar el registro de la historia laboral no solamente en Chile, sino en el resto de los países dando cuenta de identidades mucho más diversas y complejas. En los años 90 en Chile se desarrolló la nueva historia social en la cual se orientó fundamentalmente a investigar los procesos de proletarización de sectores tradicionales asociados a las industrias extractivas, fundamentalmente mineras y algunos grupos urbanos vinculados a la industria de alimento, del vestuario, de la construcción, entre otros. Sin embargo, el amplio mundo vinculado con los servicios principalmente vinculados con la industria del turismo el mundo hotelero y gastronómico no ha sido investigado en Chile y podríamos decir que esta es parte de una investigación más bien exploratoria donde ofrezco los primeros resultados los cuales fueron publicados en un artículo, en un paper y por lo tanto no es una investigación que esté acabada ni mucho menos pero donde ofrezco algunas pistas para orientar investigaciones futuras y enriquecer un poco este material de archivo y bibliográfico. ¿Por qué es importante estudiar a los trabajadores hotelero y gastronómicos? Fundamentalmente porque estamos hablando de un mundo complejo, diverso que comprende garzones, cajeros, camareras, metras, porteros, ascensoristas, jefes de cocina personal de limpieza que si bien en el caso de Chile no se identifican con el mundo proletario, obrero asumieron sí formas de organización y de lucha a partir de experiencia de explotación y de precarización de sus vías que eran compartidas con el mundo proletario. En el caso de Chile me gustaría enfocarme en una ley la ley de empleados particulares que se aprobó en 1924 ¿Y por qué esta ley es importante? Porque separó el movimiento de trabajadores muy fuerte que se había venido desarrollando a fin del siglo XIX en lo que se conoce como la época del salitre o el ciclo del salitre entre una vertiente obrera por una parte tradicional de lucha que era anterior y abrió la posibilidad a dar inicio a otro movimiento otra vertiente de lucha correspondiente a los empleados ley que reconoció en estos últimos ciertos valores que los diferenciaban de los obreros en la ley de empleados particulares del 24 se discutió mucho durante 5 años se discutió esta ley quienes podían ser calificados como obreros y quienes podían ser calificados como empleados hubo distintas discusiones con respecto al tipo de salario el tipo de jornada que llevaban a cabo y se diferenció fundamentalmente en torno al esfuerzo que llevaban a cabo en sus labores estableciendo que los empleados iban a ser reconocidos como tales aquellos que desarrollaran fundamentalmente un esfuerzo intelectual versus los obreros quienes desarrollaban un esfuerzo físico o manual y por lo tanto esta ley por efecto estableció ciertos beneficios y cierto reconocimiento especial a los empleados por sobre los obreros de hecho la ley estableció una jornada pagada perdón una jornada laboral semanal de 8 horas y 48 horas semanales pero lo más importante es que estableció dos semanas de vacaciones pagadas cosa que no tenían los obreros y la posibilidad de jubilarse con 30 años de servicio o 55 años a diferencia de los obreros que se jubilaban en la ley del 24 de la caja del seguro obrero los hombres de los 65 años y las mujeres de los 60 por lo tanto esta ley es importante junto con otras porque significó un impulso a la organización del personal hotelero gastronómico ya que dichas leyes ofrecieron nuevos beneficios sociales y el reconocimiento de los sindicatos en un contexto de cooptación el que estaba siendo sometido en un momento obrero durante la década de los 20 y favoreció obviamente los esfuerzos de unificación de la distinta rama de los trabajadores hoteleros y gastronómicos por ejemplo ya existía desde 1906 una confederación de arte culinario que agrupaba fundamentalmente a los trabajadores del rubro de cocina de restaurantes de carácter más bien mutualista en 1930 se había organizado una federación de empleados de hoteles los cuales se unificaron a propósito de esta ley y a propósito de los esfuerzos del gobierno de Carlos Veña del Campo en promover y cooptar un poco el movimiento de trabajadores el año 27 se unifican estas dos organizaciones tanto del mundo gastronómico como del mundo hotelero y se fundó el sindicato profesional de empleados de hoteles y ramos similares es desde este sindicato es que a fin del año 20 durante los años 30 se va a llevar a cabo principalmente las distintas luchas y reivindicaciones que son más bien clásicas y tradicionales de una primera etapa que van a ser reivindicaciones fundamentalmente salariales otras vinculadas a la jornada de trabajo que era muy extensa 14 horas fundamentalmente eran los que desarrollaban los trabajadores del rubro hotelero-bastronómico el reconocimiento de la jornada continua es decir que tenían efectivamente una jornada continua la promoción del carnet profesional por ejemplo para tener un mayor control del mercado de trabajo y demandas menores como la eliminación de la obligación que tenían los trabajadores a partir de los reglamentos de personal de reponer la vajilla rota por ejemplo es un aspecto muy menores pero simbólico de estas primeras luchas que llevan a cabo en la década del 10 y en la década del 20 estas organizaciones en un contexto de mayor maduración del movimiento obrero el año 36 se crea la Confederación de Trabajadores de Chile y el 38 llega al poder del Frente Popular una alianza de centro izquierda que va a desarrollar una serie de políticas sociales y dentro de este contexto se va a crear la Federación de Trabajadores Hotelero del año 39 desde cuya organización se va a proponer y se va a llevar a cabo una fuerte lucha por el reconocimiento profesional del sector y particularmente lo que me interesa destacar en este punto la lucha por la eliminación de la propina ¿no? para avanzar y no atrasarme la lucha por el reconocimiento forma parte de un repertorio teórico conceptual de la filósofa norteamericana Nancy Fraser el cual describe el proceso por el cual los movimientos sociales han dejado de luchar por la retribución económica en el sentido clásico es decir entendido como mejoras materiales y han optado por el contrario por reivindicaciones de orden más bien cultural y específicamente identitario ¿no? si bien dichas luchas la redistributiva y el reconocimiento no son incompatibles y solo de un punto de vista teórico analítico uno puede separar esas dos luchas tal distinción sin duda ayuda a reconocer los aspectos más específicos más propios de la lucha por el reconocimiento ¿no? que forman parte de lo que yo llamo como tal esta lucha que tuvieron los trabajadores hoteleros y gastronómicos por la eliminación de la propina durante la década de fin de los 30 y durante comienzos de los 40 ¿no? ¿por qué en específico en esta presentación interesarnos en la lucha por la eliminación de la propina y por qué se inscribe dentro de la lucha del reconocimiento? primero porque las organizaciones de trabajadores vieron en la propina un símbolo de la precarización de sus condiciones laborales y la falta de reconocimiento del importante papel que desempeñaban ellos en los hoteles y restaurantes ¿no? tal como se expuso anteriormente era un salario más bien subjetivo que dependía mucho del cliente y claramente era un factor que hacía que sus ingresos dependieran fundamentalmente de la buena voluntad de estos clientes o de la sumisión que tenían que entregarse en cuanto al servicio de esta forma a diferencia de otras luchas más tradicionales más propias a los obreros esta lucha por la eliminación de la propina obligó a los trabajadores de hotelero gastronómico a movilizar una serie de recursos principalmente de carácter retórico argumentativo que buscaba precisamente destacar el valor y la importancia del personal hotelero gastronómico al interior de la industria ¿no? y es por eso que dentro de los argumentos que se levantó durante este periodo estos argumentos apuntaban fundamentalmente a por un lado hacer visible el papel que desempeñaban este personal en hoteles y restaurantes destacar justamente las funciones los cargos que llevan a cabo se destacó por ejemplo el valor que tenía la cultura del servicio y que desarrollaban fundamentalmente metres y garzones y en otra variante que da cuenta de la lucha por ser reconocidos como empleados también destacaron el hecho de que ellos realizaban más que funciones operativas y manuales o físicas ellos desarrollaban fundamentalmente actividades intelectuales y para ello destacaban fundamentalmente el cuaderno de notas el lápiz como herramientas de trabajo la toma de pedido el cálculo de las cuentas que tenían que llevar a cabo el trato con los clientes tanto en hoteles como en restaurantes que dan cuenta todo un mundo de actividades más bien vinculadas con el intelecto que con el operativo que según ellos los hacía reconocibles como empleados más que obreros y por lo tanto un trabajo intelectual más que físico en ese mundo de reivindicaciones y de lucha más bien argumentativa en donde apelaron precisamente a movilizar a distintos actores fundamentalmente miembros del congreso en donde se moviliza esta lucha por el reconocimiento y en donde aparece un repertorio muy propio de esta lucha identitaria de áreas culturales y de batallas vinculadas con la cultura y con el reconocimiento identitario que hace que efectivamente siguiendo esta herramienta conceptual de Nancy Fraser nos permite diferenciar de que no solamente estamos hablando de un gremio con ciertas características que no ha sido estudiado un gremio que pertenece a la industria más bien de servicio sino que en sus propios repertorios de lucha apuntaron a esfuerzo y a estrategias que eran distintas del movimiento obrero clásico este éxito esta lucha y este éxito llegó el 14 de diciembre de 1942 cuando el congreso aprobó la ley una ley que en ninguna parte de su articulado ni en su título aparece la palabra propina lo cual indica el triunfo cultural que tuvieron los trabajadores del territorio gastronómico para eliminar de esta ley la palabra propina por el sesgo negativo que tenía de hecho es una ley que se titula ley de remuneración especial dando cuenta efectivamente de una ley más bien salarial que reconocía el esfuerzo y el trabajo donde se hablaba de un salario base tal como en el caso de Argentina que escuché en la primera presentación y en donde se establecía un valor adicional al consumo obligatorio por parte del cliente que iba desde un 10% en restaurantes y hoteles hasta un 20% al valor de la propina en cuanto a suda, cafetería, bares, clubes y otros similares los cuales se debían por parte del gerente del local debían agruparse reunirse todo este ingreso extra y se debía distribuir al interior del personal ya sea diariamente o semanalmente eso que ha criterio del reglamento y de las condiciones propias de cada establecimiento lo interesante para ir terminando lo interesante de este logro es que no eliminó dificultades luchas futuras muy por el contrario se manifestaron nuevas disputas fundamentalmente por el hecho de que tanto garzones como metres consideraban de que al prestar ello el servicio y por lo tanto ello obtener esta gratificación o remuneración especial es decir la eliminación de la propina y una propina obligatoria por decirlo de alguna manera consideraban que ellos debían llevarse el 100% de este ingreso extra de esta especie de reparto de utilidades desplazando a otros miembros de hoteles y restaurantes que la ley había establecido como tal e incluso se pusieron en los años posteriores al año 44 45 iniciativas de parlamentarios que proponían incorporar dentro de esta ley y el reparto de estas utilidades a personal que no estaba contemplado inicialmente como ascensoristas por ejemplo cosa que el gremio hotelio gastronómico supuso tajantemente lo cual habla de ciertas fracturas y ciertas formas de visualizar estos beneficios y estas leyes y que es parte quizás de una discusión posterior que uno pueda darse acá en este evento en donde al interior del movimiento obrero también hubo distintas corrientes ideológicas mucho más obrevistas por un lado mucho más empleados por otro en donde apuntaron a la eliminación de la propina pero con interés un tanto diverso paradojalmente cuál es la historia es que el año 24 si bien y con esto termino el año 24 si bien se había establecido esta división entre empleados y obreros y el año 42 se había establecido esta remuneración espacial y se había eliminado la propina fue por la dictadura militar de Augusto Pinochet que el año 78 se restablece la propina argumentando fundamentalmente razones de orden económico y el alza de las cuentas que era insostenible en un contexto de inflación propio del año 70 y fue el mismo que el año 79 a través de la ley laboral eliminó la distinción entre obreros y empleados y a partir de ahí la dictadura estableció que para efectos de cotización y para efectos de legislación social todos los trabajadores chilenos eran eso simplemente trabajadores y eliminó la distinción de obrero y empleado y las cajas siguieron funcionando pero a través de un nuevo sistema de ahorro provisional en donde prácticamente todos y de salud en la cual todos eran considerados trabajadores es interesante ese cruce de cómo entre el 78 y el 79 se rompe con toda una historia y una configuración laboral que se había venido dando en el mundo obrero y empleado en general pero particularmente en torno de los trabajadores de la industria turística como conclusión solo simplemente dejar como reflexión que este tipo de investigaciones permitan ampliar un poco nuestra nación de movimiento obrero integrando el gremio teórico gastronómico y que no ha sido parte de esta historia de la lucha obrera del siglo XX en América Latina y obviamente estar abierto a la posibilidad de desarrollar estudios comparados con otros países que obviamente puedan enriquecer esta mirada con realidades de otros países muchas gracias muchas gracias gracias y